El tema de las elecciones, un periodista autorizado como usted, decímelo en pocas palabras, ¿autorizado por mí? Y yo no sé la verdad que pasa, yo creo que va a pasar algo con el peronismo, tiene que pasar algo en Peronismo. ¿Qué hacemos con el peronismo en Peronismo? ¿Cómo agarrarlo? Pero yo te quiero a vos, lo quiero a tu papá y quiero a un par más. Lo agarramos al peronismo. Usted que yo soy del peronismo ya lanzado, ni nada por el estilo, eh. Digo que está para agarrarlo porque, bueno, ¿quién se hace cargo? ¿A quién le va a estar muerto? Y me parece que es bastante pesado el muerto del peronismo ahora. Antes de ser contemporáneo. Gracias, Diego, gracias. Y vamos a ver qué pasa, eh. Vamos a ver qué pasa con el Balotage, vamos a ver qué pasa con la ciudad de Pergamino, vamos a ver qué pasa con la provincia de Buenos Aires, y vamos a ver qué pasa, bueno, con el futuro de este país que tanto queremos todos y que queremos que mejore. Bueno, ya te digo, si me preguntás por el peronismo pergaminense... Háblame de Martín un poquito. Bueno, yo creo que vamos a hacer algo que sería interesante y es señalar una cuestión relacionada con Javier. A Javier hay que dejarlo andar, hay que dejarlo andar porque nosotros desconocemos a Javier, es decir, no podemos salir ni a criticarlo de golpe, sino que hay que darle la posibilidad de que Javier demuestre su capacidad manejando la municipalidad de Pergamino. Pero también es cierto que no vamos a esperar en este momento que haya grandes cambios. Yo creo que va a haber muchas cosas que se van a seguir manejando de forma similar y otras tantas en donde se va a anotar esta nueva impronta que se le va a poner al municipio. Era de esperarse que después de 16 años hubiera un cambio y por eso creemos que a Javier hay que apoyarlo en esta primera instancia de su gobierno, porque obviamente él tiene que demostrar lo que puede hacer al frente de una municipalidad que no es sencilla, como la de Pergamino, una ciudad que pone el nivel de exigencia muy alto, como es Pergamino también. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto no tenés? 36, 37 cumplí la semana pasada. Cumpliste 37. No hay que mentir con la verdad. Si agarrá el peronismo, ¿dejarías afuera a un pibe de 40 años con muchas ganas? No, no lo dejaría. Ahora. No lo dejaría Peroni. Lissandro Bormioli, se llama Lissandro Bormioli. Pero Lissandro Bormioli... ¿Qué hacemos con Bormioli? Es un jubilado político a los 40 años, no puede ser. Pero se presentó dos veces y dos veces el pueblo le dio la espalda. ¿Y ahora? No es nada personal. Habría que preguntarle a él, no habrá que preguntarle a él. Habría que preguntarle a él. Pero no es nada personal contra Lissandro Bormioli. Pero ese... Primero, Lissandro... Hay mucho... Y si Lissandro me escucha, que tengo buena relación con él, al igual con muchos políticos de la ciudad de Pergamino, quizás se enoje. Pero Lissandro intentó quemar etapas. Intentó ser intendente sin haber pasado primero por una concejalía. Eso ocurrió en 2011. ¿Te acordás? Pasó de la dirección de la tercera edad a dirigir el Ministerio de Desarrollo Social a ser candidato a intendente. Después se lanzó a ser concejal. Ganó, pero estuvo solamente dos años. Y tiene la vida por delante. Al igual que la tiene Sergio Massa, que son personas muy jóvenes y con muchas capacidades, seguramente tendrán la oportunidad de demostrarla. Pero lo cierto es que... Vos sabés cómo es el peronismo. Fijate que ya pedían la cabeza de Cristina cinco minutos después de que se habían conocido los resultados de las elecciones. El peronismo se encolumna detrás del ganador. Y ningún peronista me lo va a negar. Cuando ganó Cafiero fue la excepción porque al año siguiente, no sé qué pasó, pero no lo apoyaron para ser candidato a presidente y terminó ganando a la interna Carlos Menem. Pero después cuando ganó Menem, un montón de intendentes y gobernadores se alinearon con él. Después, cuando pasó a ser el kirchnerismo, la moda, todo lo relacionado con el peronismo se transformó en kirchnerismo, un montón se volcó al kirchnerismo. Después de lo que pasó en 2008, desaparecieron algunos. Cuando volvió a ganar en 2011, se sumaron de vuelta. El peronismo se encolumna detrás del ganador. El peronismo sigue al ganador. Y Lisandro ha perdido dos veces en la ciudad de Pergamino. Y bueno, eso va a ser muy difícil. Pero recomponer el peronismo, no sé el kirchnerismo porque no sé cuál será, es una incógnita el futuro político del kirchnerismo, pero recomponer el peronismo en la ciudad de Pergamino yo creo que es necesario porque hay una gran cantidad de peronistas en Pergamino. Uno habla y además peronistas muy formados, peronistas de mucha trayectoria, peronistas cuya honestidad no discute absolutamente nadie. ¿Y cómo no vas a contar con un partido como el peronista que también ha hecho parte de la historia de Pergamino con García, con Sequeiro, con la gente que estuvo durante muchos años gobernando la ciudad y que tantas cosas le dio? Como en toda democracia fuerte, tiene que haber un oficialismo y una oposición. Si la oposición está fragmentada, bueno, el oficialismo puede ir cada vez ganando más y más espacios, que fue lo que pasó durante los últimos tiempos, entre 2011 y 2003 aproximadamente, cuando el kirchnerismo era omnipresente y omnipotente también. No se olviden que Pergamino, para un peronista, no hay nada peor que otro peronista. Pergamino parece que sí, Diego. Escúchame, hablas con tanta pasión, con tanta euforia, te pasa la gente y te mira. Parece que ya te conoces la televisión, claro. Parece un blog. Yo de los medios de comunicación y la política es apasionante. Y vos empezaste tocando la guitarra en la iglesia, o no? No, yo no tocaba la guitarra en la iglesia, no sé ni siquiera, creo que sé dos notas, una que es así y otra que es así. Yo estaba en la iglesia durante muchos años, ¿vos me conocés de ahí? Sí, claro. He ido alguna vez a la iglesia. Bueno, exactamente. Estaba en la San Vicente, estuve en la parroquia del Carmen, siempre en grupos católicos juveniles, ahora en el grupo Encuentro de Paz. Un placer, la verdad, colaborar con la iglesia y estar en esa actividad tan importante. Pero también siempre, bueno, con la radio, después la gran oportunidad que me dio Hernán Apesteguía de formar parte de Canal 4. Sí, empezaste haciendo un programa de música, yo lo miraba. De música, sí, sí. Arrancate con los especiales de Queen. Pink Floyd, sobre todo, la banda que prefiero. Después seguí con otras bandas como Dire Straits, Super Trump, Emerson Lincoln Palmer, bueno, estuvimos hablando de todo eso. De Polis. De Polis. Ya te habrán hecho esta pregunta, parte más vieja. ¿Dónde te sentís mejor? ¿En la radio, en la televisión? Cada espacio tiene lo suyo. No puedo terminar de decidirme. La radio tiene algo, que es que vos con un micrófono, un amplificador, vos lo sabés más que yo seguramente, con un micrófono, un amplificador de un kilo, podés hacer un montón, podés hacer magia. Una computadora, un micrófono, un amplificador de un kilowatt, mantenés a una ciudad atenta. Al menos así lo es hasta hace muy poco tiempo. La tele te exige ponerle más laburo. La tele tenés que mostrar algo, algo interesante, algo que la gente la mantenga mirando. Y la cara de uno, precisamente, no es lo más interesante que hay para mirar. No, y por ejemplo, hacemos así, podemos ir con el Zoom. Bueno, sigamos, sigamos. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir que se puede? No, no. Pero bueno, la televisión exige eso. Pero hay otro tema. En la televisión aparece tu cara y eso te identifica. Yo me acuerdo que venía de varios años de hacer radio. Bueno, estuve en una radio que hoy no existe más, pero fue Radio Ciudad, que me permitió laburar mucho el tema de la música. Después, durante muchos años, en la FM 93, en Radio Mon. Pero cuando estás en la televisión, a vos también te ha pasado, te empiezan a conocer tu cara y identifica tu cara con tu nombre. Entonces, eso es lo que es en lo personal. Y la televisión te contractura bastante más. O sea, si yo tengo, qué sé yo, algún problema o estoy cansado y se me nota en la cara, en la televisión se ve. En la radio no se nota. Basta. La radio tiene magia que la televisión no tiene y la televisión tiene esa llegada con la gente que no tiene la radio. Bueno, para irnos, pues vamos a seguir hablando. Sí, a mí me encanta hablar con vos. Y tenés que ir a la radio porque te estás convocando. Yo te digo, la verdad, para... Carlos Luján te está convocando para hablar de política. Sí. Si no, este domingo es el otro. El otro. Pero hay algo que quería señalar es que yo también tengo admiración mucha por vos porque, bueno, primero que hiciste una radio que a mí me encanta, que es la radio La Meca, más allá de, bueno, no lo tomes como crítica. Yo lo hubiera hecho con presentación de los temas, pero los temas que suenan en La Meca no suenan en ninguna otra parte, ni siquiera en algunas radios de Buenos Aires. Y eso es un mérito tuyo. Pudiste hacer una radio que la verdad es que es un placer de escuchar, un placer para tener del auto para compañía que respeta la buena música, como dice su propio eslogan. Pero no solamente eso, también... Qué generoso. No, 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 también tenés un programa de radio que me encanta porque es la banda de sonido de la vida de las personas, que es Cada Loco con su tema, donde has podido entrevistar desde M. de Bonafini hasta el intendente, ex intendente ahora Héctor Gutiérrez. Así que, no has hecho asco a nada y todos dejan lo suyo. Los escucho de esos programas y la verdad... Bueno, estás convocado a Cada Loco con su tema, ¿eh? Bueno, cuando quieras. No se me acuerdo, pero lo vamos a hacer. Cuando quieras. Nos vamos con el primer día de radio y el primer día de televisión tuyo. Bueno, ¿recuerdas más o...? El primer día de radio prácticamente no me acuerdo porque yo iba a la radio a molestar, como tantos otros. Ah, que se han pido, bueno, hablá, que le hablo un ratito. No, que le hablo un ratito y así y así. Pero me acuerdo el primer día, si querés te cuento el primer día del programa propio. Dale. Abrimos con un tema que se llama High on Emotion, de Chris Deburg, que es más famoso por su tema Lady and Ray. Pero abrimos con ese tema y desde ahí, como acaban, a cada programa nuevo que arrancamos, lo arrancamos con ese programa. Y bueno, con un susto párbaro porque era el programa propio. Siempre había estado de cuequí, pero de comentarista, o haciendo alguna pavada. Pero en este caso era el programa propio que llamaba Vuelvan los 80, Música de los Años 80. Y bueno, me acuerdo muy bien y ahí empecé con un miedo y digo, bueno, ahora llaman para decir quién es el salami. Este que está en el aire. Bueno, llamaron, no precisamente para eso. Y llegaron algunas felicitaciones y a partir de ahí vinieron un montón de cosas. Y me acuerdo muy bien. El primer día de televisión fue espectacular porque la gente de Canal 4 me hizo sentir como en mi casa desde el primer día. El día que vos mismo lo dijiste, hacíamos un programa musical, entonces era grabado y tenía todo para equivocarme. Varias veces hubo que arrancarme con esta. Pero Hernán Pestilla puso toda la ficha con vos, estaba entusiasmadísimo. Yo me acuerdo que vino Hernán y me dijo, mira, yo quiero hacer algo parecido a lo que vos hacés en radio, pero en la tele. Dice, y estáis ganada a disposición para hacerlo. Y bueno, y él encontró el nombre, se llama Nosotros y Ellos, por un tema de Pink Floyd, del disco Dark Side of the Moon, que se llama Us and Them, o sea, Nosotros y Ellos. Y bueno, y de ahí quedó el nombre de él. Pero me acuerdo muy bien. Y el primer día del noticiero tenía un susto porque yo no me sentía preparado para hacer un noticiero. Pero Hernán me dijo, hacelo, a mí me gusta cómo conducís vos. Y bueno, empezamos a hacerlo y de a poco te vas destrabando. Pero siempre, siempre, cuando se prende la lucecita roja en la radio, o cuando ves que el monitor de la pantalla, de la salida al aire, de la televisión, te muestra a vos que estás en el aire, el miedo vuelve siempre. No sé si te pasa a vos, vos que también tenés muchos años de radio, pero a mí me sigue pasando. Hace ya... Y el día que desaparezca eso, tenemos que desaparecer nosotros. De radio son prácticamente 15 y de televisión 9 y siguen, siguen los miedos. Bueno, y por los días que vendrán, salud, que van a ser los mejores. Ojalá, gracias Diego, por esta nota y por poder charlar con vos. Bueno, seguimos hablando en cualquier momento, de cada luego con su tema, con vos, en breve. En breve, cuando quieras. Chau. Cuando quieras.